Música Buenos días a todos. Voy a hablar en español, entonces me van a disculpar por mi acento tan francés. Y entonces me van a disculpar también por mis errores, por si acaso hay errores. Gracias. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a nuestra colega Marta Arcos, no sé dónde está, allá. Gracias, Marta. Y al Ministerio de la Cultura, así como al Museo Arqueológico Nacional, a través de su directora, Isabel Izquierdo, de todas las personas que participaron por la organización perfecta. Y también quiero agradecerles por su presencia. Gracias por venir. Entonces, vamos a empezar con la primera presentación, con María Agúndez, Subdirectora General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, con el título Proyectos de Difusión del Patrimonio Arqueológico en el Ministerio de la Cultura. Y entonces, María Agúndez es licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid en Historia del Arte, en el año 2000. En el año 2005, entra a trabajar en la Subdirección General de Protección del Patrimonio en temas relacionados con el tráfico legal e ilegal de bienes culturales como jefa de servicio. Y desde 2013, es responsable del proyecto de educación patrimonial que se llama Patrimonio Joven. Y ha realizado diversas publicaciones en temas de patrimonio cultural. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Muchas gracias por hablar en español. La verdad que es un esfuerzo, aunque sabemos que lo hablas muy bien, pero siempre hablar en una lengua que no es la materna supone un esfuerzo. Y para nosotros, ya que estamos organizando las jornadas en España, lo agradecemos mucho. También quisiera, como ha dicho Pascal, agradecer tanto al equipo de nuestra Subdirección como al equipo del IPE y al equipo del Museo Arqueológico Nacional toda la gestión que hay detrás de unas jornadas que es mucha, muy intensa y muy desagradecida en muchos casos. Por mi parte, voy a hablar de manera conjunta las actividades que hemos hecho desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes para la difusión del patrimonio arqueológico en España. Bueno, como sabéis todos, España es un país con una riqueza arqueológica increíble, desde los inicios del ser humano hasta nuestros días. Además, tenemos esa riqueza tanto en arqueología terrestre como en arqueología subacuática. Como podéis ver aquí, bueno, tenemos uno de los especios más antiguos que hay en el Mediterráneo y que ahí estamos en un proyecto para su extracción. O, bueno, también tenemos el caso del dolmen de Guadalperal, de arqueología que está en los embalses. España es un país que tiene una gestión del agua, según nos han dicho, una de las mejores de Europa. Pues es un país en el que tenemos épocas de sequía como la que estamos viviendo. Entonces, tenemos una gran cantidad de embalses y cuando hay sequía, pues salen a la luz este tipo de yacimientos arqueológicos como es este dolmen. Y, bueno, esa gestión también es distinta con respecto a un yacimiento terrestre. Y, evidentemente, su difusión también es esencial. Y, bueno, pues tenemos también una gran variedad de restos arqueológicos bajo agua sobre buques, sobre todo, y no buques, buques de Estado, tanto en nuestras aguas como también en las aguas de otros países, tanto en el mar territorial como en la zona económica exclusiva. Y, bueno, esto nos hace un país, desde mi punto de vista, muy rico en diversidad de tipología arqueológica y, además, en una historia muy larga, una historia compartida. A mí el patrimonio cultural y más el arqueológico creo que responde a ese concepto de patrimonio de todos para todos y de una historia compartida. Gracias a la arqueología podemos entender más las relaciones entre las distintas culturas y esto, como decía Susana en la inauguración, ayuda a poder trabajar en crear un futuro mejor y un futuro de las distintas sociedades y las distintas culturas que vivimos hoy en día en paz. Además, desde la labor de la Dirección General se trabaja mucho en la línea de las convenciones de patrimonio de UNESCO y una de ellas es la Convención de Patrimonio Mundial, que es el buque insignia de la UNESCO, donde, además, desde que empieza la convención se insiste mucho en que hay que conseguir incluir sitios relacionados con la arqueología y, sobre todo, con la prehistoria más, porque es la tipología menos representada y, al mismo tiempo, la prehistoria concretamente es la tipología en la que hay un periodo de tiempo más largo. Y, bueno, España, siguiendo un poco esa línea, podríamos decir que es uno de los países con más bienes en la lista de patrimonio mundial relacionados con arqueología, tanto, evidentemente, con Atapuerca, tenemos la gran suerte de tener ese yacimiento arqueológico, tenemos la gran suerte de tener Altamira y todas las cuevas del norte y, luego, el gran sitio patrimonio mundial, que es lo que llamamos Arampi, con más de 700 abrigos rupestres y, luego, incluso tenemos candidaturas internacionales relacionadas con arqueología y con rupestre, como es Fuzcoa y Siga Verde. De hecho, en materia de rupestre, España es líder en sitios patrimonio mundial. Pero no solamente rupestre, también tenemos prehistoria con los dolmenes de Antequera, que fueron incluidos no hace muchos años. También tenemos distintos sitios declarados patrimonio mundial relacionados con el mundo romano. Ahí tenemos desde Tarragona, Mérida y, como no, las médulas, ese paisaje que nos crean los romanos y que hemos conseguido mantener hasta nuestras fechas. Y tenemos la gran suerte en nuestro país de tener esa presencia musulmana y, bueno, pues tenemos varios sitios también declarados patrimonio mundial relacionados con la arqueología islámica, como es Medina Zahara. La Convención de Patrimonio Mundial permite, por un lado, esa conservación del patrimonio arqueológico, pero ayuda muchísimo a la difusión del patrimonio arqueológico, puesto que, bueno, casi todo el mundo conoce lo que es patrimonio mundial. De hecho, mucha gente cuando va de turismo a un sitio lo que hace es intentar visitar los sitios patrimonio mundial. Entonces, es una línea de difusión y de dar a conocer nuestro patrimonio. Y nosotros seguimos también en este trabajo con las convenciones UNESCO, no solamente la de patrimonio mundial, que nos queda conseguir declarar en España un sitio patrimonio mundial con arqueología subacuática, no lo hemos conseguido, pero tenemos que pensar a ver qué podemos hacer. Pero, en cambio, con la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, que también tiene una pequeña línea de declaraciones, bueno, pues sí que hemos hecho, en lo que llaman registro de buenas prácticas, sobre todo de difusión y sensibilización del patrimonio arqueológico subacuático, pues tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática dentro de este registro de buenas prácticas. Bueno, esto sería un poco esa línea más internacional o como más conocida y que lleva a cabo un proyecto de investigación detrás, pero al mismo tiempo para esa difusión y luego todos estos proyectos en patrimonio mundial y en la Convención de Subacuático llevan asociados lo que llaman en UNESCO la Quinta C, que es la ciudadanía, esa participación de la ciudadanía. Es esencial, como vosotros sabréis, como gestores del patrimonio arqueológico, es que las administraciones y los gestores no llegamos a todo, entonces necesitamos a la ciudadanía para poder proteger, salvaguardar y difundir nuestro patrimonio. En esa línea, desde el Ministerio de Cultura, desde la Dirección General de Bellas Artes, sabiendo además la complejidad que tiene nuestro entramado jurídico con respecto a las competencias, pues hemos trabajado en dos líneas. Por un lado, la lucha contra el espolio arqueológico y la puesta en valor del patrimonio cultural. Se ha trabajado bastante en el espolio arqueológico, sobre todo terrestre, el subacuático todavía queda mucho por hacer, pero aún eso sigue siendo un problema, por lo menos en España, en especial con la figura de los detectores de metales, que no está excesivamente bien regulado y no está muy sancionado. Nosotros, nuestra ley de patrimonio histórico-artístico es muy proteccionista, conlleva el espolio arqueológico sanciones, tanto administrativas como penales, pero es muy difícil de llegar a poder trabajar en esa línea y además es mejor intentar evitar el espolio que luego juzgarlo. Una vez que ya se ha hecho el espolio, desde el punto de vista de la investigación arqueológica, ya no hay nada que recuperar y entonces siempre es mejor intentar evitarlo. En el campo de la lucha contra el espolio, quisiera destacar una campaña que se hizo el año pasado con un vídeo que se difundió luego en redes para intentar evitar este espolio. Se difundió en redes, sobre todo porque es como se llega mejor ahora mismo a la ciudadanía joven, que es la que, en el fondo, intentas ahora mismo captar de cara a la defensa de este patrimonio. Os suena, ¿verdad? Pero, ¿esto es arqueología? ¿Qué es arqueología? Arqueología es documentar adecuadamente la zona donde posteriormente se va a hacer el trabajo de campo. Mapas cartográficos, toponimia, estudios previos de otros arqueólogos, menciones y fotografías históricas, todo ayuda a conocer el terreno donde posteriormente se va a trabajar y prever lo que nos podemos encontrar en el subsuelo si se excava. Arqueología no es que el detector de metales sea el que decida dónde hacer un agujero. Sin el trabajo previo del arqueólogo es fácil que se produzcan daños irreversibles al yacimiento y se pierda la información histórica vinculada al objeto que se extrae. Además, pasar la máquina para localizar elementos metálicos en un yacimiento es prospectar, por lo que se necesita que la administración competente apruebe un proyecto previo. Arqueología es saber cuándo se tiene que excavar y cuándo no. En realidad, la mayoría de las veces los restos arqueológicos sólo se documentan en superficie, donde forman parte de un paisaje cultural del cual son una parte muy importante. Sólo se interviene en profundidad cuando existe una planificación y la seguridad de que lo excavado se va a conservar adecuadamente. Arqueología no es regar el paisaje de agujeros originados por detectoristas buscando elementos metálicos de valor. Destrozan el contexto y paisaje arqueológico para nada en una búsqueda del tesoro absurda. Lo localizado a través del expolio no tiene ningún valor al estar desprovisto de una lectura correcta y además es ilegal, pues en remover tierra perteneciente a yacimientos arqueológicos en autorización es un delito tipificado. Arqueología es aplicar una praxis adecuada cuando hay que excavar el terreno. Estudio de estatigrafía y de materiales, topografía, fotografía, memoria de intervención… Todo ello asegurará que se obtiene toda la información posible, pues la excavación es una actividad destructiva y lo documentado es lo único que trasciende más allá de los restos descubiertos. Arqueología no es hacer agujeros por el simple hecho de que suene un aparato electrónico sin seguir ningún tipo de metodología arqueológica ni documentar el proceso. Actuar sin conocimientos en arqueología alterando el terreno supone impedir que en un futuro un arqueólogo lo pueda estudiar convenientemente. Además, es peligroso porque podemos topar con explosivos o elementos tóxicos. Arqueología es recuperar, consolidar, contextualizar y poner al servicio de la sociedad los restos que nos hablan de nuestro pasado. Las leyes de patrimonio establecen que los bienes arqueológicos son de dominio público y los museos son los lugares donde, a través de ellos, conocemos un poco mejor a las sociedades pretéritas. Arqueología no es apropiarse de lo que es de todos para conseguir un beneficio propio. El número de exporiadores que actúan ilícitamente con el fin de localizar piezas de valor para introducirlas en el mercado negro ha crecido en los últimos años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan cada día contra esta lacra que destroza nuestro patrimonio arqueológico, tanto terrestre como subacuático. Entre los profesionales que recuperamos, restauramos e investigamos el patrimonio arqueológico en beneficio de toda la sociedad y aquellos que lo destruyen sistemáticamente en beneficio propio, ¿tú de qué lado estás? Bueno, pues este vídeo luego se difundió por redes sociales, también desde el Ministerio de Cultura tenemos un canal de YouTube, también se puso en el canal de YouTube un poco con esa idea de explicar cuál es la metodología arqueológica, por qué la importancia de esa metodología. El exporio lo que conlleva es esa destrucción. Luego que hemos hecho, puesta en valor desde distintas líneas de trabajo, una de ellas, aquí os pongo una imagen de una exposición que hicimos en el aeropuerto de Ibiza. El aeropuerto de Ibiza en España está encima de un yacimiento arqueológico púnico, tal cual. Entonces, cada vez que hacen una ampliación de ese aeropuerto, que es con bastante frecuencia, puesto que son los aeropuertos con más tránsito en España, bueno, pues se hace una campaña arqueológica. De hecho, llevan invertidos más de dos millones de euros en campañas arqueológicas a INA en Ibiza. Y, bueno, pues se decidió hacer una pequeña exposición en el mismo aeropuerto. Justo está al lado de cuando tienes que hacer el control, el check-in de los zapatos, etcétera. Entonces, ahí la verdad es que lo ve todo el mundo. Y fue una de las maneras de también intentar sensibilizar. Otra de las formas que hemos hecho otra exposición, en este sentido un poco más sencilla y más relacionada con Patrimonio Mundial, fue la Feria del Libro. En Madrid, durante dos semanas, pues hizo una exposición de fotografías de los distintos sitios Patrimonio Mundial. Lo que pasa es que, bueno, se hace en un sitio en el que es muy visitado, ¿no? Otra de las actividades que se han hecho desde la Dirección General ha sido distintos tipos de vídeos en redes, sobre todo cuando la subdirección de Susana, principalmente es la que lo hace, lleva a cabo excavaciones arqueológicas, normalmente de urgencia, y, bueno, pues se hacen pequeñas píldoras en las redes sociales. En este verano, los técnicos de arqueología del Ministerio de Cultura y Deporte realizamos diferentes intervenciones arqueológicas de oficio por todo el territorio de nuestra geografía. Estamos interviniendo sobre una necrópolis, Tardo Antigua, en concreto, ahora mismo nos encontramos en una tumba donde podemos observar un individuo que está inhumado, en la característica orientación este-oeste y en una posición de decúbito supino, es decir, está enterrado boca arriba. Bueno, pues como veis intentamos transmitir también todo el trabajo que hacemos, ¿no? Es también otra manera, ¿no? Por otro lado, además a los propios gestores de los sitios, a los gestores patrimoniales, pues también es una manera de poder trasladar a la ciudadanía ese trabajo que hacen. Dentro más de la línea de Europa, a través del trabajo de los itinerarios culturales europeos, que muchos de ellos también tienen líneas de itinerarios relacionadas con la arqueología, desde el Ministerio de Cultura hemos hecho una app para todos los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Es una app muy fácil, muy didáctica, en la que describe todo lo que es ese itinerario y, además, donde puedes pinchar en elementos esenciales de cada uno de los puntos que forman parte del itinerario cultural europeo. Y luego, evidentemente, las publicaciones, ¿no? Tanto una buena investigación, si no se publica, pues no podemos, no tiene un resultado, ¿no? Las publicaciones es lo que queda. Desde el Ministerio se han hecho varias publicaciones, una de ellas, bueno, pues a raíz, os puse la foto del don Mendebo del Peral, a raíz de cómo la sequía saca a la luz yacimientos arqueológicos que están en pantanos y en embalses, bueno, pues se ha hecho un protocolo de actuación y, además, se ha hecho referencia especial a aquellos bienes arqueológicos que se encontraron en el embalse de Valdecañas. Por otro lado, pues hemos hecho algún congreso internacional de arqueología subacuática, que también hemos hecho la publicación y, bueno, quería destacar que, como uno de los proyectos principales de la Dirección General en el último año, ha sido la publicación del Libro Verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural. La idea es que la ciudadanía participe en la propia gestión de su propio patrimonio cultural. Es un libro que está siempre en activo, en el que se pueden ir incluyendo nuevas prácticas de gestión de este patrimonio cultural y, evidentemente, también se encuentra la arqueología. Y otra de las patas para la arqueología es la formación, ¿no? Por un lado, hay que resaltar ese ciclo de formación que realiza el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con Susana a la cabeza, donde la arqueología también tiene un papel principal, ¿no? Es una formación, puede ser más genérica, en algunos casos, de carácter muy especializada y la verdad que, bueno, pues los resultados son siempre excelentes y tienen, además, de una gran diversidad. Y, por otro lado, desde la Dirección General, gracias al PRTR, a los planes de recuperación, se ha creado una línea de formación con la universidad sobre las tecnologías avanzadas para la gestión y documentación del patrimonio cultural, del patrimonio documental, en el que, evidentemente, también está este patrimonio arqueológico. Y, bueno, nuestro futuro, desde la Dirección General, estamos trabajando en el Plan Nacional de Arqueología, en el que, bueno, pues tiramos del carro dos subdirecciones, pero en el que están presentes todas las instituciones que tienen arqueología dentro de la Dirección General. Era un plan que se necesitaba en España con la idea, pues eso, de cómo documento, cómo investigo, cómo llevo a cabo una prospección y una investigación arqueológica y cómo la difundo. Y luego también esa parte de la arqueología que es un poquito más aburrida, que es la parte de gestión administrativa, ¿no? Permisos, arqueología de emergencia, pero, bueno, también está recogida en esa, ¿no? Y, por mi parte, poco más que decir. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias al equipo de ambas subdirecciones por, bueno, pues por estas, por la organización de estas jornadas. Y le cedo la palabra a Carmen Marcos, que además sabe arqueología cuatro veces más que yo, y su directora del Museo Arqueológico Nacional. Y yo voy a deciros que todo lo que, poquito que he aprendido de numismática, lo sé gracias a Carmen, que me lo enseñó todo. Muchas gracias, María Gúndez. Y propongo, si hay preguntas, que lo hagamos al fin de la sesión, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con Carmen Marcos y Pablo González Martín. Y Carmen Marcos es subdirectora y coordinadora técnica del museo. Participó en la remodelación del museo a lo largo de todo el proceso de reforma iniciado en 2008 y que culminó con su inauguración en abril de 2014, ahora hace 10 años. Y es arqueóloga y pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos. Y Pablo González es graduado en Historia del Arte y doctor en Historia, y pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos. Desde marzo de 2023, es conservador del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional, y es actualmente coordinador de las Jornadas Europeas de Arqueología en el Museo. Muchas gracias. Gracias por las amables palabras, tanto de María como de Pascal. Y bueno, agradecer la invitación para participar, para hacer esta participación del Museo Arqueológico Nacional dentro de estas jornadas. Con fecha 30 de marzo de 1895, hace 130 años, es decir, poco después de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional en este edificio, la Gaceta de Instrucción Pública daba a conocer una orden circular de la Dirección General de Instrucción Pública que iniciaba con las siguientes palabras. Bueno, esta imagen que vemos aquí es una de las salas del Museo Arqueológico Nacional a principios del siglo XX, hacia 1918. Como decía, esta orden de la Dirección General de Instrucción Pública, que comprendía también lo que es ahora la Dirección General de Bellas Artes, decía, Los museos arqueológicos están íntimamente ligados a la causa de la educación pública. No deben ser considerados solamente como depósitos de los restos de la antigüedad para el recreo de la vista. Por lo contrario, constituyen una historia viva para las civilizaciones muertas. Marcan con precisión el carácter de las épocas y son mina fecunda para investigaciones científicas, artísticas y etnográficas. Con estas palabras, el director general dictaba una disposición encaminada a fomentar excursiones pedagógicas para el estudio de los monumentos, al tiempo que establecía que el Museo Arqueológico Nacional, así como otros museos arqueológicos del país, como los de Barcelona, Granada, Sevilla, Tarragona, no solo se permitiera la entrada gratuita a los alumnos de diversas especialidades, sino que los funcionarios facultativos, los actuales conservadores de museos que tenían a su cargo estos museos, acompañasen a los alumnos y les facilitasen datos y explicaciones que hicieran más provechosas estas visitas de estudio. Asimismo, se animaba a los directores de estos museos a organizar con el personal a sus órdenes conferencias aisladas y aún cursos de lecciones semanales sobre puntos que considerasen más interesantes, pasando a formar parte de esta dedicación a los expedientes personales de cada participante, muestra de la relevancia que se daba a esta labor de divulgación y educación. El ciclo de conferencias del Museo Arqueológico Nacional dio comienzo el domingo 17 de mayo de aquel año, de 1895, y lo inauguró su director, Juan de Dios de la Rada y Delgado, con una conferencia que versó, como no, sobre el origen de los museos, desde la antigüedad clásica, el origen de los propios museos arqueológicos, con una breve reseña sobre el nacimiento y la creación del mal. A esta conferencia seguirían otras más a lo largo de un par de meses, impartidas por los jefes de sección como José Ramón Mélida o Rodrigo Amador de los Ríos, entre otros. Poco después, en 1897, José Ramón Mélida, que siempre era tan didáctico y estaba tan a favor de la difusión de la arqueología, al hablar de las actividades y conferencias impartidas en el museo, hablaba de la necesidad de contar con un espacio apropiado para ello y poder contar con un aparato de proyecciones para mostrar al público los monumentos y objetos pequeños que no es posible que vean más de seis personas a un tiempo. Bueno, y todo ello era importante por lo mismo que él señalaba a continuación, la importancia que para la protección del patrimonio era el formar opinión en la masa general del país respecto a la importancia que merecen los restos históricos. Bueno, está alejado en el tiempo, pero vemos como en el ADN del Museo Arqueológico Nacional y en realidad de todos los museos está ese afán por la educación, por la protección del patrimonio y por la divulgación. En estas fechas, finales del XIX, hacia unos 30 años, que se había creado el Museo Arqueológico Nacional con esa finalidad, reunir colecciones arqueológicas de distintos centros, pero sobre todo el crear un discurso histórico acerca de ese pasado con esos restos de la cultura material que iban más allá del mero placer estético, pero creando también la conciencia de la necesidad de proteger ese patrimonio que a lo largo del siglo XIX en nuestro país había sufrido tanto guerras, invasiones, desamortizaciones, un creciente mercado de antigüedades. Y bueno, en este año es cuando surge el Museo Arqueológico Nacional aquí en España y toda una red de museos arqueológicos en todas las ciudades para apoyar y difundir este patrimonio. Al mismo tiempo, surgía también en Francia, en este mismo año, el Museo Arqueológico Nacional en Saint-Germain. Es decir, arrancamos con una difusión de lo que sería la arqueología que alcanzaría cotas de nivel científico ya a partir del siglo XX. Sin duda, como hemos podido ver, la acción cultural y educativa del Museo Arqueológico Nacional siempre ha estado entre los intereses y principales preocupaciones de esta institución, desde estas primeras acciones que comentábamos del siglo XIX y a lo largo de su historia. Un punto de inflexión fueron los años 80, en las que conferencias, cursos y jornadas empezaron a poblar los programas de actividades. Y años en los que se va a ir formando un departamento centrado especialmente en la labor educativa en el museo, en un aspecto en el que el arqueológico fue pionero y tuvo enorme éxito. Los programas de actividades de los 90 y comienzos del siglo XX hasta el cierre del museo con las obras de reforma se fueron plagando con una amplia oferta de visitas, talleres, conferencias que eran muy valoradas por el público. Pero bueno, tras la reapertura en 2014, el museo dio un gran salto, un salto exponencial. Los espacios, aun siendo el mismo edificio, eran otros. Y esto nos permitió comprobar que su dimensión había crecido enormemente y que era necesario dar un impulso para poder dar respuesta a los miles de visitantes nuevos que llenaban nuestras salas. Y bien, hablando de los visitantes, pues desde la apertura del museo, si en los años 90-2000 el museo estaba en los 120-130.000 visitantes, una vez que se reinauguró, se reabrió el museo, bueno, en el primer año recibimos un millón de visitantes, luego las cifras se estableceron alrededor del medio millón. Bueno, veis aquí la gráfica de los últimos cuatro años, perdón, en el año 20, por supuesto, fue el año de la pandemia que mostró los niveles más bajos, aun así tuvimos 260.000 visitantes y a partir de entonces con un notable incremento que ha ido a 329.000, 455.000 y 582.000 en el pasado año 23. Es decir, estamos bastante contentos, aunque sabemos que el museo tiene aún mucho recorrido para conseguir un mayor incremento de visitantes. Pero también es necesario hacer una referencia a las actividades, porque como decíamos y como vimos desde el siglo XIX, el museo no es solo una sala de exposición. El museo es un lugar que interacciona con sus visitantes, un lugar de participación y un lugar, bueno, pues de cooperación. El museo arqueológico cumple una función muy importante, es uno de nuestros objetivos, en la función de difusión de la arqueología, de la arqueología de alto nivel o científica, desde los centros de investigación, universidades, el museo cumple con ese objetivo de servir de intermediario entre esa alta investigación y el público en general. Ese fue uno de los objetivos que nos marcamos desde la reapertura y creo que, bueno, lo hemos conseguido. Tenemos muchísimos seguidores, no solo en redes sociales, sino también de nuestros tarjetones, invitaciones de todas las actividades que hacemos día a día y, aunque muchos colegas y compañeros no pueden venir desde los distintos puntos del país, sabemos que nos siguen porque todo el programa de actividades del Museo Arqueológico Nacional es como un panorama de qué está pasando en la arqueología del país. En ese sentido, pues estamos orgullosos, pero además de esas jornadas como las de hoy, cursos, conferencias, también se han desarrollado amplísimos programas dedicados a la educación, educación infantil, juvenil, talleres, visitas, visitas, visitas guiadas para todos los ámbitos e incluso, bueno, pues también ampliamos nuestras actividades al campo de las artes escénicas vinculadas con nuestras colecciones y con la arqueología. Como pueden ver aquí, resumidamente, desde el año 2020 hemos ido incrementando el número de sesiones anuales, de actividades desde 468, pasando por 1.200 en el año 22, son 1.296 en el 23, con un total de participantes en incremento también, 10.000, 13.000, cerca de 30.000 y 35.000, que, bueno, habla de la importancia de todo este programa de actividades en el museo. Como podéis ver, bueno, pues este tipo de reuniones científicas y de divulgación, las visitas guiadas. Y, bueno, como decíamos, este 2024 es el año en el que cumplimos diez años de esa importante reforma del museo, en el que hemos desarrollado un programa muy intenso de distintas celebraciones que voy a resumir muy brevemente porque no quiero quitar el tiempo a mi compañero Pablo González, que va a centrarse también en todo el tipo de actividades que se llevan a cabo y en el programa de las GEA en particular. Dentro del programa de exposiciones temporales de este año, pues vamos, el próximo 1 de abril, dentro de nada, vamos a inaugurar una exposición de fotografías de José Manuel Ballester, 10 años, 10 imágenes, del Museo Arqueológico Nacional. Él hizo un reportaje maravilloso y estupendo en los años de la reforma, siguiendo todo el proceso de rehabilitación y ahora nos presenta nuevas imágenes de su visión del museo diez años después y ya abierto al público. En finales de abril también vamos a inaugurar una exposición con Vivium sobre arqueología de la dieta mediterránea, con una visión desde la arqueología, una exposición que hemos realizado en colaboración con los compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ese mismo mes, conmemorando también los diez años, tendremos en nuestro espacio, que denominamos Vitrina Cero, va a estar dedicada a una década tras la reforma de Aymann, con distintos documentos y objetos relacionados con la historia del edificio y, sobre todo, contaremos con una obra invitada del gran artista Antonio López, que en el año 62, en el edificio de enfrente del museo, en la calle Serrano, pasó allí una larga fase, precisamente haciendo una pintura maravillosa de la fachada del Museo Arqueológico Nacional. Allá en el otoño tendremos una exposición de carácter más arqueológico, con las colecciones del museo, principalmente, se titula Entre caos y cosmo, naturaleza en la antigua Grecia. Y, entre los meses de junio y septiembre, contaremos con una pieza invitada de Monte Prama, en Cabras de Cerdeña, Sicilia, es la estatua de Puyilatore, que es una pieza de enorme interés y que podremos disfrutar de ella en las salas, en el patio ibérico. Al mismo tiempo, tenemos también que anunciar una nueva sala dedicada a novedades arqueológicas del museo. Creemos que es un espacio de primera necesidad para servir de ventana, apertura a todos los nuevos descubrimientos e investigaciones que se realicen en todo el país y que el Museo Arqueológico Nacional tiene que cumplir esa misión y esa labor de difusión. Hay un encuentro también, hay un programa de encuentros, seminarios, tanto nacionales como internacionales, muy amplio, desde un programa dedicado el próximo 20 de marzo a la semana que viene, sobre el aula virtual que ha desarrollado el Museo Arqueológico Nacional con Samsung, que es una herramienta fundamental para la difusión en los colegios y centros de estudio. En mayo habrá un encuentro internacional de grandes museos arqueológicos europeos o pasaremos también a comunicaciones o encuentros con Ferran Adrián sobre cómo ordenar la arqueología de la cocina. Contamos también con un congreso internacional de egiptología ya en otoño o jornadas sobre museografía de museos arqueológicos, entre otras cosas. Disculpe que quedan cinco minutos. Sí, nada, estoy quitando tiempo. No, termino ya y simplemente, bueno, estamos muy contentos de estar aquí, de contar con toda esta actividad que esperemos, bueno, pues que sea del agrado de todo el público. Lo siento, Pablo. Bueno, espero que den algún minuto más. Disculpas. Bueno, que no cunda el pánico, yo voy a ser breve. Todo bien. Bueno, ha mencionado, Carmen, unas 1.300 sesiones que realizamos al año. Esto se traduce en unos 250 títulos, es decir, 250 actividades que diseñamos y coordinamos específicamente para un público concreto, cada una de ellas, para un contenido que queremos transmitir y para una ocasión concreta. Siempre procuramos cuidar los tiempos. Y buscamos, además, siempre ofrecer una diversidad de actividades que refleje la diversidad de la que nos ha hablado Carmen, tanto de actividades como de nuestras propias colecciones y que resulte atractiva, innovadora. Queremos, como han mencionado ya varias personas, atraer a la gente de fuera. ¿Qué tipo de actividades realizamos? Bueno, pues como museo, nuestra actividad principal son las visitas guiadas. Aquí incluimos todo tipo de visitas a la exposición permanente, a las exposiciones temporales, escolares, adultos, temáticas. Y estas últimas, las temáticas, son las que más nos interesan para las GEA. ¿Por qué? Porque son los recorridos donde lo que pensamos es un tema concreto del cual podemos hablar a nuestro público a través de nuestras colecciones. Tenemos también nuestra siguiente gran categoría de actividades, que son los talleres y las visitas taller, donde incluimos todas las actividades que tengan un componente práctico, desde talleres de alfarería, mosaísta, caligrafía, a actividades que incluyen discusiones en grupo, resolución de problemas, juegos. Esta es una categoría fundamental para nosotros en general y en especial para las GEA. ¿Por qué? Porque es en los talleres donde podemos diseñar en más detalle la experiencia del público, qué les queremos transmitir y porque es además donde conseguimos una relación más directa con los asistentes. Por eso para las GEA nos interesan en particular. Tenemos, por supuesto, como ha mencionado Carmen, también un amplio programa de conferencias, cursos y seminarios que nos permite poner en contacto al público con la actualidad de la investigación. Este es otro elemento que nos parece indispensable para las GEA, porque es cierto que puede parecer que está dirigido a un público algo más especializado, pero lo cierto es que nos permite posicionar a la arqueología como una ciencia viva, innovadora. Y, por último, tenemos también un amplio programa de artes escénicas y conciertos. Tenemos aquí un ciclo de teatro para adultos, para escolares, conciertos, cuentacuentos, danza, una gran variedad de actividades. Quizás es el programa más variado por su naturaleza. Este tipo de actividades tiene algunos puntos fuertes. Uno, son de media las que más público nos trae en posesión. Y dos, son las que suelen atraer más a un público menos especializado en arqueología. Tienen también problemas. Son muy caras. Requieren mucho trabajo logístico y organizativo. Y tienen un problema bastante específico y es que no nos permiten, lo que nos permitían los talleres, que es crear un contenido tan específico a veces, a veces, para la arqueología. Por eso, ahora mismo las utilizamos más para ocasiones como el Día Internacional de los Museos, Navidades, ciertas efemérides, pero de momento, a lo mejor cambiamos de opinión en estas jornadas, no son nuestra prioridad para las GEA, pero son parte de nuestro repertorio. Además de nuestro programa de actividades presenciales, tenemos un importante ámbito de actuación virtual. Tenemos recorridos web, una ola virtual, una visita virtual. Tenemos recursos online de gran variedad. Ha mencionado Carmen, además, que colaboramos con ello con Samsung. Y, por supuesto, a través de nuestras redes, además de dar a conocer nuestras colecciones e informar a nuestro público sobre los eventos, intentamos tener una relación bidireccional. Intentamos crear pasatiempos, cosas divertidas, que hagan que no simplemente nos vean, sino que entablemos diálogo con nuestro público en redes, especialmente con el público joven. Este es un poco el repertorio general que tenemos para la difusión de la arqueología en el MAN. Pero, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en las GEA, concretamente? El MAN ha participado en las GEA desde su primera edición, en 2019, la primera, y en 2023 fuimos una de las instituciones españolas que más eventos organizó, con un total de nueve actividades distintas y quince sesiones de actividades. En 2019 empezamos, por todo lo alto, con una colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense. De hecho, como veis, ha sido el año que más actividades en total ha tenido, pero nosotros empezamos con tres propias. Desde entonces, hemos ido desarrollando un programa específico para la GEA. En 2019, el CSIC y la Universidad Complutense hicieron todo tipo de talleres, charlas, demostraciones, mientras que nuestras primeras aportaciones a las GEA fueron unas visitas muy especiales que hacían los técnicos del museo y que accedían a las colecciones, pero también a almacenes y a la cámara corazada de nuestro gabinete numismático. Estas visitas, que dan un contacto tan directo, han tenido mucho éxito y se han convertido en un elemento fijo de nuestras GEA, cuando han sido presenciales, al menos. En 2020, por razones que todos conocemos, la actividad pasó a ser exclusivamente online. En 2021, a las ya mencionadas visitas especiales, añadimos un coloquio y un itinerario temático. Y en 2022, introdujimos novedades con una recreación histórica y una editatona en Wikipedia. En 2023 ha sido cuando hemos conseguido nuestra mayor expansión, al incluir, junto con las visitas especiales ya mencionadas, una conferencia, una charla sobre divulgación, un taller de nuestro repertorio y dos talleres nuevos, específicos, diseñados específicamente para las GEA. Estos dos talleres se centraron, además, en la propia metodología de la arqueología. El taller para adultos, versó sobre dibujo arqueológico, y fue en el taller para familias, donde hicimos el mayor despliegue, con nuestros medios. Lo realizamos en el exterior del museo e hicimos tres estaciones. Una de prospección, una de excavación, una de descripción arqueológica. Aprovechamos, además, la estación de prospección para insistir en que un detector de metales no es como se hace arqueología. Todas estas actividades han ido acompañadas cada año de campañas de comunicación en redes sociales, que han incluido directos con especialistas, que han incluido vídeos que se han editado, cobertura mediática de todo tipo. Entonces, como vemos, hemos ido ampliando poco a poco nuestra participación en las GEA. Pero esto tiene límites. En 2023 llegamos prácticamente a nuestro tope de capacidad, tanto económica como organizativa. Pero no nos queremos quedar aquí, queremos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? La respuesta ideal sería tener más recursos de presupuesto y de personal, pero esto, como sabemos, en nuestro ámbito no siempre es posible. ¿Qué alternativa nos queda? Pues lo ha adelantado la directora. Creemos que la clave está en volver al ejemplo de 2019 y en la clave del éxito este año, que es la colaboración. Este es nuestro plan fundamental para el futuro de las GEA. Por ejemplo, en las GEA de 2024, el MAN colaborará con dos instituciones principales. Por una parte, nuestra asociación de amigos, la MAN, que es una institución fundamental para nuestro museo, para muchas cosas. Y gracias a ellos, hemos establecido también una colaboración con el grupo de investigación Archeo Challenges, liderado por la Universidad de París 1, Pont-en-Serdon, es decir, una colaboración europea. Su participación se estructurará en torno al tema de la biografía de los objetos, que es uno de los ámbitos de investigación de este grupo. Y ellos contribuirán con recursos humanos, organizativos y financieros. ¿Qué queremos hacer con estas colaboraciones? No se trata solo de poner a mucha gente junta. Bueno, queremos hacer muchas cosas, pero dos principales. Por un lado, buscamos potenciar aquellos elementos que vemos que han funcionado mejor hasta ahora. Así, este año, inspirándonos en los talleres al aire libre, que han tenido bastante éxito, e inspirándonos también en una medida más humilde de nuestros homólogos franceses de Saint-Germain-en-Laye, queremos llenar nuestro jardín de actividades, transformarlo en toda una fiesta de la arqueología y hacer, sobre todo, también que actúe de escaparate a la ciudad. Estamos en pleno centro de Madrid y queremos atraer a la gente, incluso visualmente. Y, por otro lado, queremos prestarle especial atención a nuestro público joven, algo que también hemos mencionado ya. Las actividades para llenar este jardín y muchas salas del museo, y cómo encajan en nuestra estrategia para atraer al público joven, es lo que os va a comentar mi compañera Mercedes Fonseca en nuestras GEA de Tres Minutos. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Hay un micrófono en la sala? Sí. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta?